Hoy vamos a hacer trenete al pesto inspirados en Luca la película. Bueno, realmente no es trenete, es linguini, pero más adelante les explicaré esto. Ahora, manos a la pasta y vamos a la cocina. Comenzamos con el pesto. Agregamos en una procesadora 57 gramos de hojas de albahaca, la ralladura de un limón, dos hielos, el jugo de medio limón, dos dientes de ajo picado, 40 gramos de marañones u otras nueces, 7 gramos de levadura nutricional, un cuarto de cucharita de sal y por último pimienta a gusto. Mientras se procesa, añadimos poco a poco 60 gramos de aceite de oliva virgen extra. La levadura nutricional es una levadura que ha sido fermentada y posteriormente deshidratada y que se utiliza generalmente en la cocina vegana para aportar sabor y olor que asemejan un poco al queso. Además, se utiliza en otras preparaciones para aportar sabor umami. Raspamos los bordes para evitar trozos grandes de albahaca y volvemos a procesar hasta que hayamos logrado una textura densa y cremosa. El trenete al pesto de Luca lleva papa y es que la papa y la habichuela o frijol verde se daban en la misma estación y es por esta razón que se combinaron en este plato. Yo en esta versión he decidido dejar la papa por fuera. Ahora, para cocinar el linguini que nos quede perfecto, agregamos en una olla un litro de agua por cada 100 gramos de pasta que vayamos a agregar. Ponemos a fuego alto y cuando hierva agregamos una cantidad generosa de sal. La diferencia entre el trenete y el linguini es que el trenete es un poco más grueso. Sin embargo, no te tienes que aferrar a estos dos tipos de pasta y puedes utilizar la que tengas disponible en casa. Añadimos 200 gramos de pasta y 125 gramos de habichuelas o frijoles verdes. Mezclamos al comienzo para que la pasta no se vaya a pegar y seguimos cocinando. Pasados 7 minutos, saqué las habichuelas para prevenir que quedaran demasiado blanditas. El término al dente se originó después de la Primera Guerra Mundial y significa literalmente que debemos parar la cocción de la pasta cuando el centro todavía esté ligeramente crudo. Si cortamos una pasta o un fideo, vamos a ver un puntito muy chiquito en el centro y esto quiere decir que ya está listo. Una vez esté lista la pasta, reservamos una taza del agua de cocción que nos sirve tanto para aligerar la salsa como para espesarla debido a sus almidones. El agua restante la drenamos. Para servir, agregamos en un bowl el pesto súper cremoso que hicimos al comienzo. Ponemos 3 cucharas aproximadamente del agua de cocción y mezclamos hasta que todo esté bien incorporado. Añadimos la pasta, las habichuelas y mezclamos con unas pinzas para impregnar toda la pasta con la salsa. Si hace falta, agregamos más pesto y agua de cocción. Decora con unas hojitas de albahaca fresca y si quieres, finaliza con un poquito de parmesano vegano. Te dejo el enlace por aquí. Este es nuestro delicioso plato de pasta inspirado en Luca. Es sencillo pero exquisito. Así que no se lo vayan a perder. Como siempre, les dejo por aquí dos videos para que sigamos descubriendo juntos recetas deliciosas y basadas en plantas. Nos vemos muy pronto.